Pasa que hay unas cosas Que hay gente que dice No, yo quiero ver el anime Pero hay unas cosas que no me gustan Como se ven en el anime Por ejemplo en Demon Slime Como en Dorohidoro El dibujo, no manches, está divino Es una joya porque Y el anime no le hace justicia No, porque el anime Tiene como que un efecto bien raro Y luego Pues no pueden dar esa esencia Hay detalles, hay ciertas cosas Que no se pueden poner en el anime Porque ya es cuestiones Incluso de que son cuestiones Artísticas que nada más se pueden plasmar En los blancos y negros Porque el manga nada más es en blanco y negro Y ya cuando lo quieren pasar a color Siento que hay detalles que no se pueden respetar A mí de Dorohidoro la historia Pues yo sí vi muchos capítulos Y me había estado gustando Pero yo tenía un problema con la animación Está rara Está feita Está fea Está fea, la neta Sí, está fea Y de hecho los ponen O sea, no sé Los ponen como un poquito más Como inocentes Más quilos Como caricatura Ajá Y ves el manga y dices No manches, qué miedo O sea, si esa cosa se me para enfrente Me daría miedo Me daría miedo Sí, sí, sí Ajá Sí, me acuerdo que Cuando vi que Panini lo iba a traer Ay, no Yo dije Ah, dije O sea Me quise checar El No, mentira La gente le estaba pidiendo A Panini que trajeran de Dorohidoro Todavía no lo anunciaba Uy, sí Lo pedían muchísimo Ajá Igual que Tokyo Rebending Ajá Y me acuerdo que me metía a checar imágenes en línea A ver cómo se miraban los dibujos Las portadas Las portadas No, cuando vi los dibujos Me acuerdo que te mandé una foto Y dije No mames Se mira bien diferente Y eso se me hizo bien chingón Incluso eso es lo que me dijo Sabes que yo no quiero Sí Yo decía ¿Por qué? Está bien chido Ajá Yo quiero leer el manga Y levantaste los dibujos Y dije No Sí, tienes razón Es que Siento que refleja más La esencia que quieren marcar De que es una ciudad sucia De que es un gueto De que hay Muy punk Muy punk el pedo Incluso el ¿Cómo se llama? El lagarto ¿Cómo le llaman? Caimán Caimán Se ve más punky En el manga Yo sí se ve un perro O sea, sí me O sea, sí estuvo bien Que viéramos el anime Porque ahí lo conocimos Pero Para conocer la historia A ver si nos llamaba la atención La historia Pero el manga Sí, no manches Y de hecho vamos atrasado ya Vamos atrasado No, es que compramos el primero Compramos el primero Pero es que de la nada Salió el segundo Y se acabó Es que va a ser mensual Pero me refiero a que se acabó O sea, rápido Ah, sí O sea, en las tiendas En los puntos de Panini Y eso Pues que está bien perro Y entonces me dicen Lo quiero Lo quiero Sí, me voy a poner las filas A buscarlo Si no en Amazon El 2 y el 3 Porque ya salió el 3 Ya salió el 3 Pero bueno Si alguien está pensando En leerse alguna obra de anime Bueno, de manga Un manga Dorokidoro Son pocos números Es un seinen Divino Es un seinen Para aquellos que a lo mejor Sabes qué Yo quiero una historia más dura Más densa Quiero sangre Quiero morbo Quiero cochinero Pero a la vez Quiero una obra interesante A mí Dorokidoro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!